Hola que tal chicos, can, could Can es un verbo modal que podemos usar para expresar habilidad, posibilidad o pedir permiso Funciona como verbo auxiliar y anteceder al verbo principal de la oración Vemos Bien, en esta pantalla tenemos al verbo can que nos va a mostrar habilidad Dice aquí el verbo can es un verbo modal que se usa para hablar de la habilidad de algo o alguien En este caso los ejemplos que tenemos para explicar esta habilidad es She can jump on the bed He can read very fast En este caso la estructura para estas oraciones es Un sujeto, tenemos aquí a she y a he Un verbo modal que es el can, aquí está Un verbo principal que en este caso es jump y read Y un complemento que viene aquí es on the bed y aquí es very fast Aquí se está respetando la estructura para una oración con el verbo can que muestre habilidad En este caso esta chica tiene habilidad para saltar en la cama Y la segunda oración, este chico tiene la habilidad para leer muy rápido Prácticamente ya les di la traducción al español que va escrita aquí sobre la línea Recordemos que tienes que en todos los temas que hemos visto tú has tenido que escribir las traducciones al español De oraciones en inglés que están allí como ejemplos Vamos ahora a ver can para permiso En este caso vimos para habilidad, vamos para permiso Can para permiso dice así El verbo can se puede utilizar para pedir o dar permiso La estructura ahora cambia Ahora tenemos al can, al inicio, al sujeto Como segundo término, tenemos aquí el pronombre de hay que es yo Tenemos un verbo principal y tenemos un complemento Como el verbo can dice que es para pedir o dar permiso Aquí para pedir, obviamente se está haciendo una pregunta Y dice aquí Can I jump on the bed? Por eso seguimos esta estructura Pero para permiso también se puede utilizar rompiendo la estructura En este caso vean la segunda oración que dice You can swim if you want Te están dando allí un permiso Te voy a decir la respuesta que dice Tú puedes nadar si tú quieres Ahí te están dando un permiso Entonces te estoy dando aquí la respuesta en español Para que tú la escribas Vamos ahora con la siguiente parte del can Que es para negación Para negar una oración Can para negación Para negar una oración afirmativa Solo agregamos not Recordemos que la partícula not Nos ha servido para negar oraciones afirmativas La estructura es Un sujeto El verbo can Más el not Que queda como cannot O como can't Vean Can not Bien escrito Can't Bien escrito Pero está contraído Un verbo principal que es jump y read Y un complemento que es on the bed Very good Veamos la oración que dice She cannot jump on the bed Se está negando esa oración Tú tienes que poner aquí El significado en español La siguiente oración dice He can read very good También vas a poner aquí tú La traducción al español Esto es para el can't en negación Vamos ahora a ver el can't Pero para hacer una pregunta Y vamos aquí can pregunta Para hacer una pregunta Simplemente debemos cambiar El orden del sujeto Y el modal can Tenemos aquí la estructura que dice Can El sujeto El verbo principal El complemento Y ahora Agregamos el question mark Que es el que hace la pregunta Si tú tienes una oración Bien estructurada Pero que no tiene su Signo de interrupción al final Es una oración Gramaticalmente incorrecta Vemos la oración que dice Can he ride a motorcycle? Allí estamos haciendo una pregunta Siguiente dice Can we sing on the rain? Y te corresponde Y te corresponde Hacer las traducciones al español Vamos a pasar A la siguiente diapositiva Que es Can para habilidades físicas Aquí tenemos Algunas oraciones Que dice Afirmativo Para habilidades físicas Negativo Para habilidades físicas Interrogativo Para habilidades físicas Te voy a ayudar Leyendo La primera oración De cada parte Para que no se extienda Tanto el video Continuamos I can swim In the pool I cannot swim In the pool Can you swim In the pool? Continuamos Con la siguiente diapositiva Y dice Can Para habilidades cognitivas Afirmativo Negativo E interrogativo Vuelvo a leer Las primeras oraciones Y son She can speak Three languages Negativo She cannot speak Three languages Interrogativo Can she speak Three languages? Y cerramos Con la última diapositiva Que es para Habilidades sociales La utilización Del verbo modal Can Para habilidades sociales En este caso La parte afirmativa Tiro la primera oración Dice I can communicate Effectively With others En negativo I cannot communicate Effectively With others Cada vez Las pronunciaciones Se hacen Un poquito Más complejas Pero Si tú has estado Haciéndolo Desde el inicio De los primeros videos Yo creo que ahorita Ya la gesticulación De tu boca De tus labios De tu lengua Ya puede pronunciar Más fácilmente Algunas de estas palabras Que ya son Un poquito Más difíciles Entonces chicos See you next Video Tiro 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 Tiro